Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 13 de agosto del año 2022, sábado 19 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a Santos Ponciano e Hipólito. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de Santa María de Guadalupe. La antífona de entrada nos dice, María, nuestra reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjollada con oro de ofir. La primera lectura la tomamos del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 1 al 10, versículo 13 y versículos del 30 al 32. El Señor me habló y me dijo, ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Palabra de Dios. Ezequiel habla otra vez con mucha rudeza y con mucha firmeza ante el pueblo. El pueblo, ¿qué es lo que andaba diciendo? Los pecados que cometieron nuestros padres, nosotros los estamos pagando. Y el Señor les dice, no, cada quien paga los pecados que hizo. Y luego hacía una lista y enumera aquellas cosas que molestan al Señor y que el hombre de manera natural debería de hacer. Y decimos de manera natural porque cuando estuvo en el desierto e hizo aquel juramento de que iba a ser el pueblo de Dios. Y que Moisés bajó con sus tablas y se los dio esos mandamientos, les dio esa ley que después fueron corrompiendo y que después fueron malentendiendo y fueron mal aplicando. Por eso es que al final, ¿qué es lo que le dice? Yo juzgaré a cada uno por su proceder. Si el hijo es malo y malvado, al hijo es al que voy a juzgar. Si el padre es bueno, justo, misericordioso y cumple con la justicia de Dios, él se va a salvar. Si el padre fue injusto, morirá. Si el hijo corrige su camino, se salvará. Al final, ¿qué es lo que dice? Yo no quiero que nadie muera. Y ese es un clamor constante en las lecturas, constante en las escrituras. Tanto de la primera alianza como de la segunda. El antiguo testamento y del nuevo testamento. Jesús vino a hacer el mismo planteamiento. No quiero que nadie muera. Cada quien es responsable de sus actos. Pero no quiero que nadie muera. Ese es el clamor que Jesús y Dios a través de Ezequiel están haciendo. Del evangelio tenemos al evangelista Mateo. Capítulo 19, versículos del 13 al 15. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso la mano y continuó su camino. Palabra del Señor. Ya hemos tenido otra lectura con relación a los niños. ¿Cómo es que Jesús compara el reino de Dios con ser como niño? Aquel que es dependiente, aquel que es inocente, aquel que depende de sus padres y depende de los adultos, porque no tiene una independencia, ni en actos, ni en pensamiento, ni en sustento. Ellos dependen de sus adultos y dependen de la sociedad adulta. Aquí vemos que los niños se los acercan para que oren por ellos. Probablemente era porque al conocer y al saber que los padres de los niños o los abuelos de los niños o alguna generación anterior haya cometido algún error. Y por eso le acercan al niño para que tenga esa bendición. Ezequiel lo está diciendo. ¿Por qué andan diciendo ustedes que el pecado de sus padres les va a acarrear problemas a ustedes? Porque ese era el pensamiento que se tenía. Por eso es que Jesús vuelve a repetir aquí. Deja que los niños se acerquen. Deja que esa alma inocente esté cerca. Conozca. Aquí dice que le impuso las manos. Nada más. No dice que oró. Pero sabemos que Jesús, con el simple hecho de rozarnos con el borde de su manto, de tocarnos y de tener fe en que Él obra el milagro, es suficiente para que el milagro se lleve a cabo. Estemos en esta lectura de Ezequiel atentos. Porque Ezequiel nos da una serie de elementos para los cuales nosotros podemos perder la oportunidad de estar en el reino. Y tenemos que ser también como los niños, inocentes, y podernos acercar a Jesús. Y en esa inocencia poder tomar lo que el Señor nos da. De la oración colecta, hoy sábado 13 de agosto del año 2022, sábado 19 del tiempo ordinario, la iglesia recuerda a Santos Ponciano e Hipólito, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C, y las oraciones de la misa de Santa María de Guadalupe. Padre, Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.